Solo veo en aquella sincera, ya no quiero vivir de entre tiras, solo quiero gritar. Quisiera gritarme en el mundo entero. Quisiera decirles que estoy entero y yo entero. Quisiera gritarme en el mundo entero. Quisiera decirles que estoy entero y yo entero. Quisiera gritarme en el mundo 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 entero. ¿Estás bien? ¡Elena! ¡Elena! Siempre me gustó imaginar lo imposible. Ver mi vida como una hoja en blanco en la que puedo dibujar lo que quiera. Y ese día lo que más deseaba en el mundo se hizo realidad. ¡Suscríbete al canal!